Bailo, bailo, bailo la pena Bailo, bailo, bailo la pena Bailo, 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 bailo la pena Si le das el paso a tu baile, bailo la pena Levántate de un salto, con el pie que te dé la gana Ábrele a tu corazón, todas las persianas Que entre el sol por tus ventanas, que seque las heridas Márcate tus pasos, eres la apuesta de tu vida Déjate en hotel, no llores y mama, no te des la espalda Que tú eres, tu propia medicina Escoge los disfraces, de tu propio ego, despliega las alas Reescríbele a tu cuento, todas las palabras Bailo, bailo, bailo la pena Bailo, bailo, bailo la pena Bailo, 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 bailo la pena Si le das el paso a tu baile, bailo la pena Que los relojes no te vengan con prisas Que sueñes hasta las tantas Que no seas la mitad de nadie ni de nada Date muchos besos Hazte el amor con la persona que más amas Eres la reina y el rey de todas tus esquinas Bríndate otra copa Por tus éxitos y fracasos Asómate al borde del abismo Crea tu estilo Salta a la norma Bailo, bailo, bailo la pena Suéltate la melena Despeina la pena Si eres el amor de tu vida Oye, valió la pena Bailo, bailo, bailo la pena Bailo, bailo, bailo la pena Bailo, 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 bailo la pena Si le das el paso a tu baile, bailo la pena Vengo a avisar que conocerte tal vez no era lo mejor Que eres experta para enamorar Y no te importa cuantos caigan por error Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas Y aunque admito que quiero volverte a ver Presiento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando lo hacen tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores De esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Podré vivir sin escuchar tu voz Pero tal vez me mate la curiosidad Puedes negar que hay magia entre los dos Pero en el fondo tú ya sabes la verdad Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas Y aunque admito que quiero volverte a ver Presiento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando lo hacen tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores De esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Y aunque no entiendas la razón No puedo ocultar que te quiero No puedo ocultar que te quiero Y sé que para mí es una obsesión Pero para ti es solo un juego Pero para ti es solo un juego Pero para ti es solo un juego Pero siento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Lo rompiendo corazones te entretienes Y cuando lo hacen tuyo es de papel Pero el tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores De esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver Oh 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 Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baila conmigo Música Y baila conmigo Música Música Y un día en la oscuridad vierte un ratito la herida Por eso es mi amiga para bien y mal Que bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Y que bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Música Es la brillita del agua vencida que rompe Música Cuando se pone valiente no sabe frenar Música No tiene miedo a la gente lucha en el desorden Música Que bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Música 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 Ella no supo que hacer cuando la derrotaron Música Ella aprendió de las lágrimas harta de llorar Música Ahora yo tiene ese brillo y el grito de un faro Música Es el paso para el caminito perdido a encontrar Música Que bonito es saber que siempre estás ahí Música Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Música Que bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Música Música Que bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Que bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Que bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Que bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Afortunado yo por tener tu amistad Que bonito es saber que siempre estás ahí Fortunado yo por tener tu amistad Música Que bonito es espero que tu amistad